Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandilleros de la 18 así dejan fuerte mensaje sobre el cuerpo tirado envuelto en sábanas en plena calle. Aparentemente pandilleros del barrio 18 le quitaron la vida a una persona en el cual dejaron un fuerte mensaje sobre el cuerpo. Hasta el momento se desconoce la identidad y edad de la persona encontrada sin vida la cual fue encontrada envuelta en sábanas. Sin embargo, por el mensaje encontrado en el cuerpo se cree que se trata de una persona que cometía ilícitos en la zona 18 de Guatemala. Este más parece que es un pandillero al que le quitaron la vida por lo que se puede leer en el mensaje. Por andar extorsionando a las personas en Guatemala fue que lo mataron. Y es que a estos chapines les gusta tomar la justicia en sus propias manos. Han habido varios casos en los que le han prendido fuego a los pandilleros. No les gusta para nada que vayan a sus colonias a delinquir. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Ubican a tres pandilleros en Santa Ana, entre ellos un gatillero que posee orden de captura. Elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña Fáez en coordinación con agentes policiales. Ubicaron a tres pandilleros que delinquían en Colonia Los Olivos Chachuapa, Santa Ana. Entre los capturados figura alias Doggy perfilado como gatillero del barrio 18. Que posee orden de captura por el delito de extorsión. Además estos sujetos serán investigados para determinar si poseen antecedentes criminales. Por otros hechos delictivos en el marco del régimen de excepción. Se han detenido a 45.376 pandilleros acusados. De diferentes hechos delictivos detallaron las autoridades. Estos gatilleros lo que hacen aquí en El Salvador es matar personas. A muchos les han quitado la vida por orden de sus cabecillas y palabreros. Aquí en El Salvador hicieron de todo estos psicópatas asesinos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Ella pero peligrosa cae Jainita que extorsionaba a los comerciantes en Apopa. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a una peligrosa Jainita. En el municipio de Apopa al norte de San Salvador de acuerdo con la información. La pandillera era la encargada de extorsionar a los comerciantes instalados en diferentes zonas del municipio. Alias la chichi es la compañera de vida de un terrorista que se encuentra en prisión. Por el delito de extorsión según la policía continuó extorsionando a los comerciantes. Hoy estará tras las rejas por agrupaciones ilícitas por lo que le esperan varias décadas de cárcel. Agregó la Policía Nacional Civil. Estas Jainitas parecen ser inofensivas pero son las más peligrosas. A veces seducen a los soldados y a los policías para hacer sus tranzas. Es por eso que los pandilleros las ocupan bastantes para cometer delitos. Con sus caras de niñas inocentes pueden meterse a lugares que ellos no pueden llegar. A veces han ocupado a estas pandilleras para quitarle la vida a sus enemigos. Es por eso que algunas de ellas las hayan muertas en las calles. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturamos a Katherine Yulissa Sosa alias la Jaina quien extorsionaba comerciantes. Transportistas de mexicanos para financiar los crímenes de la pandilla. Pasará varias décadas en la cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión. Voy a seguir con otras noticias. Tras sufrir golpes en penal de Apanteos Cristóbal en Hospital de Santa Ana. Familiares se dieron cuenta de la muerte cuando empleados de una funeraria llegaron y les avisaron. Cristóbal Ernesto Renderos Meléndez de 34 años murió luego de permanecer ingresado más de 13 días en el hospital de Santa Ana. Según denuncian sus parientes Cristóbal habría sufrido golpes y maltratos dentro del penal de Apanteos. La familia de Cristóbal denunció que ninguna institución se acercó para explicarles la causa de muerte de su familiar. El pueblo entero de Jucuapa llora la muerte de Efraín Solorzano quien murió por asfixia. Por estrangulación cuando estaba recluido en Mariona. Encontré una página donde están diciendo que el presidente Nayib Bukele es un dictador. Están inventando que estos presos están muriendo golpeados y asfixiados. Como si no hubiera un control en los centros penales del Salvador. El presidente Nayib Bukele no va a dejar que ninguna de estas cosas pase en el país. Esta es una página de Facebook que se habla mal del presidente Nayib Bukele. Lo que yo pienso es que tiene que ser eliminada. Si el presidente Nayib Bukele fuera un dictador esta página no existiera aquí en El Salvador. No hablarían tanta mentira del presidente Nayib Bukele. No la voy a mencionar en mi canal solo para no darle más promoción a estos mentirosos. Si el presidente Bukele fuera dictador el que escribe esto estaría preso en estos momentos. Cada vez que muere un preso aquí en El Salvador inventan que ha sido golpeado y maltratado. Lo que está pasando es que estas cárceles están llenas de estos consumidores de droga. Drogadictos y alcohólicos que ya están enfermos de los pulmones y los riñones. Extorsionistas que solo comían comida chatarra con el dinero de la extorsión. Es por eso que todos sus órganos están deteriorados y están muriendo en estos centros penales. Ahora quieren acusar al presidente Nayib Bukele y a su sistema penitenciario. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.